¿Cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Planeta Futuro en Terreno. En este momento, aunque sea difícil de creer, estoy parado en un lugar muy especial, donde convive el presente con el futuro. Un barrio histórico, pero en cuyas profundidades, bajo toneladas de concreto, se encuentra protegida el computador, o la computadora más potente de Chile. Una supercomputadora, que en cuanto a procesamiento, equivale a 100.000 notebooks. Imagínense a cuántos de estos equivale. Ya estamos aquí. Hemos tenido un acceso, la verdad, privilegiado al corazón del Centro de Operaciones del Laboratorio Nacional de Supercómputo. A mi alrededor, tecnología de avanzada, que está desarrollando más de 200 tareas de investigación de todo el país, algunas incluso internacionales. Les quiero presentar ahora a la máquina más poderosa de Chile. Con ustedes, Huacolda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Eugenio, primero, ¿por qué tanto ruido? Tienes que pensar que estos equipos están siendo utilizados al máximo de su capacidad. Entonces, acá hay una mezcla entre el procesamiento y, además, la temperatura y los ventiladores de los equipos. Es como cuando el computador de la casa se calienta, pero este tiene mucho más calor nuestro. Exactamente. Estamos al 100% y acá está estrenando un calor que, si no fuera por los equipos de aire, acá estaría mucho más, una temperatura mucho más alta. Eugenio, cuando hablamos de un supercomputador, ¿qué es lo que lo hace super? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es que hay cientos o miles de computadores trabajando a la vez. Entonces, a diferencia de la casa que tenemos un computador, acá tenemos muchos que están trabajando, resolviendo problemas al mismo tiempo. Entonces, la idea que tiene la gente es que es una gran caja. Acá son muchos computadores trabajando todos conectados entre ellos. En el fondo lo que están haciendo es solucionar problemas muy complejos que en un computador normal tomarían, a lo mejor, años. Exactamente. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos disminuir los tiempos de una simulación que pueden durar años a meses, semanas o días con todo este tipo de computador. Es decir, estamos hablando de capacidades críticas para la investigación científica y tecnológica de todo el país. En total, estas instalaciones son ocupadas por más de 50 instituciones. Investigaciones en diferentes campos del conocimiento destacados, por ejemplo, cambio climático, astronomía, inteligencia artificial y medicina, entre muchos otros. La buena noticia es que se ha firmado un compromiso para generar el Laboratorio Nacional de Supercomputo con financiamiento. La idea, mantener la soberanía de la supercomputación. Y otra cosa, Chile requiere recuperar la capacidad de manufactura avanzada, por ejemplo, en la electromovilidad. Gracias. 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 Gracias.